En la pista, lote número 35, son 8 hembras de levante, el peso total es de 2.040 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 255 kilos, procedente de Puerto Nare, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 35 de la mañana, lote número 35.